Hola amantes de Maceo Alagoa, soy Matías, ya me conocen. Bueno, hoy vengo a hablar un poco sobre tal vez la gran pregunta que me hacen todos y no es cuándo va a haber vuelos, sino Matías, cómo es vivir en Maceo, cómo se hace para empezar de nuevo en Maceo, cómo es vivir en Maceo, de qué trabajar, cómo es que funciona, bueno, porque realmente así, he recibido una avalancha de mensajes los últimos meses, diría, de gente que, con todo esto que sucedió, con el tema del coronavirus, el tema de la crisis, que se está viviendo, sobre todo en Argentina, también en otros países, pero en Argentina más, la gente es medio como que ahora se está tomando más coraje para decir, bueno, quiero cambiar de vida, ¿no? Y de hecho, bueno, cuento, saben que yo cuento bastantes cosas de lo que yo vivo acá, de hecho, puse en venta mi terreno, que tenía San Miguel de los Milagros, y lo vendí en dos días a dos parejas argentinos, que precisamente ya conocen en Alagoas, que vienen hace bastante tiempo para acá, y que estaban pensando, tal vez, como una opción, tal vez, comprar tierra para construir algo, ¿no? Entonces, empieza a sonar cada vez para mí más normal escuchar hablar de gente que está buscando comprarse un departamento en Maceo, o que quiere comprar tierra, o que quiere abrir un negocio, o que quiere alargar todo, o que se quiere venir con la familia, o que se quiere venir solo, o sea lo que fuera, ¿no? Entonces, voy a tratar de resumirlo, que es algo que también es como una de las mayores preguntas que me hacen siempre cuando me mandan mensajes en privado o por mails, es de gente que quiere o está pensando en comenzar de nuevo. Y yo puedo hablar de ello con autoridad porque yo lo hice hace 11 años, en el 2009, en el 11 de septiembre de 2009, yo pisé Maceo, yo llegué con una mochila de mochilero, con algo de plata para vivir, algunos dos, unos tres, cuatro meses más o menos, tenía la plata para tres, cuatro meses. Vine sin trabajo y vine sin conocer a ninguna persona. Llegué sin nada, con 31 años, para empezar de nuevo. ¿Qué traía? Traía dos herramientas básicas, o dos herramientas que a mí me ayudaron muchísimo. El primero es el portugués, yo lo hablaba bien, lo escribía, había trabajado para empresa brasilera, había tenido novia brasilera, había venido mil veces para Brasil. Entonces, eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo, al punto que al mes, o menos de un mes de estar acá, conseguí mi primer trabajo, que fue gerente comercial de un hotel, y nunca había trabajado en un hotel yo. Y lo conseguí por dos razones, la conseguí porque yo hablaba bien portugués y porque hablaba bien inglés, entonces el tema idioma fue fundamental para hacer eso. Y porque yo ya había trabajado con brasileros, entonces yo ya entendía más o menos cómo es la cultura. No el nordestino, pero sí cómo más o menos piensa un brasilero, y eso me ayudó muchísimo. Pero no fue por mi currículum, porque yo tenía experiencia en hotelería, no la tenía, yo tenía experiencia en marketing, yo soy periodista y trabajo con marketing. Entonces, fíjense cuán importante fue en ese caso el idioma para yo poder arrancar. Si vos venís sin idioma, también podés empezar y te puede ir bien, pero vas a empezar más lento. Por ejemplo, te voy a dar un caso muy concreto. Yo conocí un colombiano que el tipo era formado, tenía estudios universitarios en Colombia, y por causa de que la novia tenía que venir acá a Maceió, no sé si era para hacer un curso, para vivir un tiempo, no recuerdo, él necesitaba venir con ella y él no hablaba nada de portugués, nada. Entonces, lo contrataron en el Ritz Lagodantas para hacer botones del Ritz Lagodantas. Y le dijeron en el Ritz que estaba sobrecalificado, o sea, estaba calificado de más, tenía un currículum mejor de que el cargo de él, lo sabían, lo reconocía el hotel, pero le decían, mira, hasta que no hablas portugués, yo no te puedo poner en un sector de reservas, yo no te puedo poner en el sector comercial. Entonces, fíjense ese ejemplo muy concreto, cómo te limita el idioma. La otra herramienta que traje fueron los papeles, o venir regularizado, venir de forma formal y no ilegal. Y no significa vos venir con la carta de recomendación del embajador, no, es simplemente vos venir, sacarte el CPF, sacarte la residencia y hacer las cosas de forma correcta. Eso es otra de las cosas fundamentales, ¿sí? Otro de los factores que ya son más difíciles de mensurar, pero son para mí fundamentales, son la fe, la confianza, la paciencia, la perseverancia y sobre todo el coraje. Si no traen esos argumentos, que para mí se resumen, por ejemplo, no venir con humildad, venir en que, no, mira, porque yo trabajé en Buenos Aires, o en Argentina, o en Brasil, o en Uruguay, o en Chile, trabajé tal cosa, entonces, porque fui gerente, ahora quiero llegar acá, que me contraten de gerente, y bueno, estás muerto. Es difícil. Puede ser que tengas suerte, pero digo, por ahí no entras. Se entra acá con humildad, se entra con trabajo, con profesionalismo, se entra con buena onda, se entra con fe, con perseverancia, con paciencia, y lleva un tiempo. Yo siempre lo reconozco, si estás viendo el video, querido Pablo del Porteño, Pablo abrió un bar en un lugar, en una zona que era invendible la zona, para bares, digamos, ¿no? Y le puso huevos, y le puso trabajo, le puso dedicación, le puso paciencia, y hoy tiene para mí, uno de los mejores bares de la ciudad, reconocidísimo, súper merecido y lleno. Y es un tipo normal, igual que yo, igual que cualquiera uno de ustedes que está ahí. Es un tipo que, bueno, ya había estado en San Pablo, o sea, tenía algo de experiencia, pero vino a laburar, y confió, cualquier persona le hubiera dicho, mira, no es para que pongas un bar, te va a ir mal, no es así la onda del bar, y él encontró su forma y funcionó. Y a mí me pasó lo mismo, yo, muchísima gente me dijo, no, no vas a aguantar, o más o menos para vos, o demasiado de que vas a trabajar, y no sé qué, y hace 11 años que estoy acá. Entonces, esos atributos son fundamentales para, me agarré un jopo acá, ¿no? Esos atributos son fundamentales para cualquier cosa que quieras hacer. Ahora, yendo un poco más a lo concreto, ¿no? ¿Qué podés hacer si venís a Maceo? Acá se trabaja con turismo, aunque el turismo internacional por ahora está muerto, ¿sí? Entonces el turismo ahora es regional y algo del nacional, hay que esperar para ver qué va a pasar. Y el comercio. Entonces, hasta ahora yo te decía que turismo era algo muy fuerte, y el comercio también, comercio es bar, restaurante, negocio especializado en algo que acá se necesite, servicios, por ejemplo. Yo siempre digo en joda, ¿no? Pero si vos me abrís una heladería italiana como se hace helado en Argentina, te llenas de oro en Maceo. Porque las heladerías de acá son horribles. Yo me hago cargo, ¿está? Dicen la mejor heladería acá se llama Bali, a mí me pensó horrible heladería. Estoy acostumbrado a tomar buen helado, no solamente en Argentina, sino también en Italia y en otros lugares que visité, entonces el helado me pareció malo. Entonces vos te abrís una buena heladería y tal vez, ¿sabés qué? Te hace millonario acá. La otra cuestión es la panadería. Encontrar una buena panadería Maceo es prácticamente imposible. Entonces, si te abrís una buena panadería... Entonces te estoy hablando de cosas simples, básicas, ¿está? No estoy hablando de abrir, no sé, un negocio de ingeniería nuclear. O sea, estoy hablando de cosas básicas que la ciudad necesita, ¿sí? Bares y restaurantes, ya hay cosas muy buenas, pero siempre se puede hacer algo nuevo que tenga interés, ¿no? Y turismo está muy abierto también para lo que quieras hacer, desde abrir un emprendimiento, hacer algo novedoso, como lo que hice hoy, por ejemplo, que fue esta chica que hace los paseados o los city tours en español. Nuevas ideas, cosas que quieras traer que la ciudad necesite, ¿sí? Ahora, hay algo que yo no hice, tal vez, no sé si fue un error, pero algo que tal vez yo me animé demasiado o... Porque, bueno, yo ya conocía Brasil también, ya había venido muchas veces. No a Maceo, pero a Maceo lo conocía como turista, además, ¿no? Yo también lo que te recomendaría, si vos querés venir a vivir a Brasil, es que primero vengas a vivir un tiempo a Maceo. Que te vengas un mes, que te vengas dos meses, que te vengas tres meses, y veas, y empiezas a hacer contactos, porque no es lo mismo como yo, que llegué sin ningún contacto, que fue más desafiador, aquí se venís y empiezas a hacer contactos. Entonces, venirte antes, pasar un tiempo, vivir un tiempito en Yatiuca, vivir otro tiempito, te alquilás algo en Ponta Verdes, después en Cruz de las Almas, y vas sintiendo a ver cómo es para vos, porque tal vez no es para vos, ¿ok? Yo puedo enumerar un montón de beneficios que tiene la ciudad, y también puedo, y ya lo he hablado antes también, de problemas que tiene la ciudad, como en cualquier lugar, ¿está? Acá tenemos varios problemas en la ciudad, ¿eh? El tema de la contaminación en general, la contaminación sonora, muchas veces, que eso es un tema de Brasil, también el tema de los esgotos o de las cloacas, también es un problema que tiene la ciudad, el tema de la basura, la falta de cultura, la falta de educación de las personas, es un problema que tiene la ciudad. El tema de la falta de profesionalismo en muchos sectores, también es un problema que tiene la ciudad. El tema cultural de los atrasos, del no cumplir con los horarios, también es un problema que tiene la ciudad. Entonces, hay muchas cosas ahí que cuando empezás a sumarlas, tal vez vos pensabas una cosa y no es. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Que no existe el lugar perfecto. Entonces, yo, dentro de los problemas que tiene más igual, las sigo eligiendo como lugar para yo vivir. Pero estaría bueno, tal vez, que vos puedas venir un tiempo y puedas probar a ver qué onda, ¿sí? Entonces, con todo eso que te di, es el contexto, el marco, de alguna forma, para que puedas entender, y es a través de mi experiencia, ¿no? De por dónde sería una manera de que, o sea, o cuáles serían las recomendaciones, o cuáles serían los consejos de cómo podés hacer para que te puedas empezar a entender mejor cómo instalarte para vivir acá más y del resto. Tener coraje, tener fe y ser optimista en que si pones un objetivo en tu cabeza, si te pones una meta y le pones dedicación, la vas a cumplir, ¿sí? No hace falta venir con un montón de guita, no hace falta traérselos a ahorros de la vida. Yo no los tenía y gracias a Dios me fue bien. Entonces, todo esto que te dije para mí es lo más importante, ¿ok? Espero que te haya ayudado y seguiré hablando de este tema en otras lives, de otros videos de Matías y Maceo, exclusivo de mi canal. Chau, chau.